El estudiante tacneño Eric Claros Chagua, que cursa el segundo año de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, ocupó el primer lugar entre los 489 postulantes a la convocatoria de Beca Excelencia Internacional Francia 2015, promovido por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo. El universitario resaltó dicho programa y explicó que estas iniciativas del gobierno deberían implementarse para más jóvenes de bajos recursos. Yo creo que este es un programa que va a tener muchos actos en el futuro. Es una inversión a futuro y esperemos que todos los becarios que actualmente están cursando estudios puedan formarse de forma adecuada y en un futuro puedan ayudar y contribuir al país. Este proceso inició en agosto de este año y comprendió la postulación en línea, examen de conocimientos y redacción de un ensayo sustentatorio, donde 91 jóvenes han sido beneficiados, de los cuales 5 son de Tacna. Hugo Carrillo Zavala, jefe regional del Pronavec en Tacna, informó que beneficiarios viajarán a la ciudad de Lima en enero del 2015 para realizar un curso intensivo del idioma francés y uno de nivelación académica durante un periodo de 7 meses antes de partir a Francia. Uno de los requisitos indispensables fue que estos jóvenes se hayan encontrado estudiando ya en las universidades en los niveles de primero, segundo año, que es hasta el cuarto ciclo y ellos van a complementar sus estudios de pregrado en las universidades francesas. Ellos han estudiado ya el primero y segundo año y estarán complementando el tercero, cuarto y quinto año en las universidades francesas. Como les indicaba, ellos van a tener todavía un ciclo de nivelación. Los beneficiarios concluirán sus estudios de pregrado en un periodo de tres años en las instituciones de educación superior francesas con el compromiso de aprobar todos los cursos del plan de estudios y acceder al grado de licenciatura. Los cinco beneficiarios fueron reconocidos por la Universidad Nacional Jorge Basadre en una ceremonia protocolar donde estuvieron presentes las máximas autoridades de la Casa Superior de Estudios.